Amigos, estamos aquí con una persona como yo, Proamlo, nos dirigimos a... Pues ya les he contado al aeropuerto, entonces vamos a estar preguntándole a la gente qué opina de esta mega obra, que por supuesto superó en todo aspecto a lo que tenían planeado los del PRI en Redé en el lago de Texcongo. ¿Qué opinas, amigo? Es maravilloso, simplemente lo que pasa es que como mi presidente López Obrador no hay dos, orgullosamente deberíamos de estar todos los mexicanos por tener un presidente tan inteligente, tan trabajador como él. Nosotros, yo y mi señora, venemos desde Chicago para realizar este vuelo. Ok, perfecto. Y es un orgullo mío y de mi señora poder ir a inaugurar este aeropuerto y ojalá y tengamos la suerte de conocerlo. Le vamos a ir grabando, un saludo hasta Chicago. Hasta Chicago, órale mi gente, pónganse listos.